Bueno, gracias por seguir con nosotras, estamos felices porque hoy, más adelante estaremos obsequiéndole algo a ustedes y eso nos encanta. Aquí está, un cupón de Mil Córdobas en Pharmacity. Wow, para que esté pendiente. Así es, y es que tenemos este obsequio porque hoy nos acompaña Thalía Martínez Valverde. Ella viene a contarnos de esta gran promoción que tiene Pharmacity para todos ustedes. Bienvenida Thalía, gracias por acompañarnos. A ustedes siempre por invitarnos, por tenernos aquí, que ya nos sentimos en nuestra casa, en el canal 14, en el programa Todo en Positivo. Nos encanta, nos encanta. Hace unos días hablábamos nosotros la semana pasada de este servicio a domicilio, donde con solo una llamada telefónica la gente puede pedir producto y ustedes se lo van a dejar hasta la puerta de su casa. Y en ese marco también tienen una promoción adicional que están impulsando. Contanos acerca de qué se trata. Así es, ahorita estamos impulsando bastante, verdad, la promoción de leche y fórmulas nutricionales para que ustedes llamen ahorita mismo al 1-800-2121, verdad, 1-800-2121. Y puedan consultar sobre el costo de las leches o las fórmulas nutricionales. Yo les comentaba aquí a las chicas que en fórmulas y leches, pues, desde que es un niño hasta que ella es un abuelito, siempre bebemos leche, nosotras bebemos leche, para siempre, pues, tener ese complemento alimenticio y poder nutrirlo, verdad. Y algo que les comentaba ya en el programa pasado y es bonito comentar que nuestras llamadas son con cobros revertidos. Entonces, pues, eso es algo que uno economiza y que ustedes pueden llamarnos desde sus celulares y no gastan saldo. Y si no tienen saldo, también pueden llamarnos y hacer todos sus pedidos que ustedes necesiten, pues, aparte de las leches. Eso está buenísimo. Ahorita tienen esta promoción, ¿cuánto tiempo dura y cuáles son tal vez los productos que están aplicando? Están aplicando, de hecho, todas las fórmulas que son desde los productos, pues, las leches que beben los niños y los suplementos alimenticios que beben ya los abuelitos, que son diferentes. Y por eso les llamamos fórmulas nutricionales. O los productos que son para adelgazar, los productos que también son para las personas que tienen anemia, que tienen problemas. Entonces, también son un complemento alimenticio que siempre los médicos los están mandando y ahí ustedes pueden cotizar, pues, dependiendo de lo que les manden o dependiendo de lo que normalmente le damos, pues, a nuestros niños o a nuestros abuelitos. O sea, es un beneficio para la familia, realmente. Para la familia. Cuando hablamos de estas leches que beben los niños, estamos hablando también de leches para bebés. Por ejemplo, estas fórmulas, que a veces hay fórmulas hipoalergénicas o hay fórmulas especiales, más vitaminadas, ¿también aplican para eso las promociones? Aplican para esas promociones que, de hecho, son las fórmulas infantiles que es prohibido, digamos, publicitar los hombres porque se promueve mucho la lactancia materna, lo que estábamos hablando. Sin embargo, hay excepciones que los niños tienen alergias, que los niños tienen algún problema, o que también uno lo necesita complementar con la lactancia y también lo complementas con una fórmula infantil. Y también aplican en esta fórmula, que a veces es para ayudar al bolsillo del nicaragüense, porque este tipo de fórmulas a veces son bastante caritas por los complementos que llevan. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. En mi caso, pues, fui mamá de lactancia materna, luego empecé a complementar. Y sí, era una cantidad considerable económica que uno viene y enviarte, ¿no?, para la alimentación de tus hijos. Ahí tenemos en pantalla las diferentes ubicaciones. Están en carretera sur, en camino de oriente, carretera a Veracruz, en el Dorado, en el Sumen y también en multicentro de las Américas. Esto, igual, si yo quiero visitar Farmacity, puedo llegar a cualquiera uno de estos establecimientos. Han crecido mucho, felicidades. Gracias. Vamos a estar creciendo y les vamos a tener sorpresas este año, si Dios quiere. Qué bueno, qué bueno. Los próximos dos meses vamos a tener aperturas más. Y, pues, invitarlos que nosotros abrimos de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, para que ustedes lleguen, para que ustedes llamen, como a ustedes les salga más conveniente, ¿verdad? Tiene sus ventajas ir a la tienda, porque puedes ahí pagar todos los servicios básicos. Y ya, qué bien, qué bien. Contanos de eso, por favor. Un solo viaje. Contame eso, porque me acabas de cerrar. Ahorita, como, ah, me tengo que cerrar ese servicio. Nosotros, en la farmacia, puedes pagar el servicio, todos los servicios básicos, agua, luz, teléfono, cable, los bancos. Entonces, sacar tu dinero en camino de oriente, tenemos ATM. A veces, la gran desfila, a veces no pudiste en todas las semanas, entonces, un domingo a las 9 de la noche, perfectamente puedes ir a pagar todos los servicios básicos y ahí uno se ahorra, pues, el tiempo. La seguridad también, compras ahí mismo todos tus medicamentos, tus fórmulas nutricionales, artículos de belleza, de cuidado personal, snacks. O sea, hay una variedad de artículos que también eso ayuda mucho, de no poder ir a un lugar, después al otro, sino que en el mismo lugar puedas tener diferentes artículos. Está buenísimo. Y tienen descuentos de temporada. ¿Cuál es la buena noticia que tenés para nosotros? Pues, y los descuentos de temporada, de hecho, los vamos a sacar ahorita en octubre. Ya se nos caducó, digamos, el de septiembre, que era el mes patrio. Y, pues, vamos a tener sorpresas ahí para que estén atentos. Si quieren, nos llaman. Miren qué productos tienen ustedes de promoción este mes, de temporada. ¿Verdad? Ahorita que estamos como atacando la gripe también, entonces nosotros nos vamos adaptando a las necesidades y también pueden visitarnos y preguntarnos, llevarse uno de los brochures. Excelente. Y ahí pueden. Acá tenemos el regalo, la sorpresa de la mañana. Es que Pharmacy nos trajo un certificado de canje por mil Córdobas. Vamos a recibir una llamada y quisiera que nos mencionen tres sucursales. ¿Dónde están ubicadas tres sucursales de Pharmacy? Se los puse fácil. Y aquí tenemos. Ya tenemos la llamada. Muy buenos días. Hola. 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 Muy buenos días. Con quien hablamos esta mañana. ¿No escuchamos? Les conviene llevárselo en vivo porque en redes sociales va a estar más difícil. Sí. Aquí está la llamada. ¿Aló? Aló. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. ¿Quién nos llama esta mañana? Aquí saludándolos siempre. Mauricio Espinosa. Don Mauricio Espinosa, ¿de dónde nos llama usted? De Barrio Montseño Lescano. Qué alegre. Gracias por estar en sintonía. Ahora cuéntenos. Díganos tres sucursales. ¿Dónde están ubicadas tres sucursales de Pharmacy? Bueno, Veracruz, Camino de Oriente, Ibeio Horizonte y El Sumen. Excelente. Muchísimas gracias por estar teniendo. El presidente del programa puede retirar su certificado de canje de mil córdobas acá en las instalaciones de VozTV a partir de este momento. Y por favor traiga su cédula para poder identificar. Gracias, gracias a usted. Así que ya saben, esta promoción de Leche y Fórmulas está ahorita vigente en Pharmacy. Los porcentajes de descuento nos explicaba ahorita Thalía que varían dependiendo del producto. Entonces lo mejor que pueden hacer es llamar y preguntar por cuáles son esos descuentos. Y qué alegre. A mí me alegre tanto porque al final es una ayuda para la población. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con que uno tiene que comprar inteligente. Entonces si hay descuentos hay que valorarlo. Muchísimas gracias Thalía. Un saludo para todo el personal de Pharmacy. Nosotros vamos a una pausa comercial. Ya volvemos.